Buenas, hola gente, ¿cómo les va? Molimos. Ya está haciendo un clásico los miércoles esto de juntarse a charlar y a compartir. Siempre les cuento que tiene que ver con los charlum, con este crecimiento personal, espiritual, profesional de las personas y con esto de poder hacerlos dinámicos o interactivos y que las preguntas que yo les plante o les dispare a los invitados te sirvan a vos para sacar algo, ¿no? Hola, jugulito querido, hola, Maru, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo cambia el clima, no? En menos de una semana. A Vane, ya la van a conocer, ya vamos a charlar, yo creo que la conozco, ella sabrá más, hace 15 años por lo menos y este último año varias veces dijimos de hacer un vivo y que era un día y que no era, que ya nos juntábamos y esto de diciendo y haciendo o de las causalidades, el otro día nos escribimos, che, y largamos y largamos. Así que la segunda invitada de este 2022 para mí un placer, así que la voy a invitar para mientras ustedes se van conectando y van apareciendo por ahí, vamos a ir largando y charlando porque siempre pensamos en todos los que se conectan ahora y todos los que después se suman para verlo. Así que, a ver, a ver, a ver, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, mi mío, hola. Ah, voy a cargar primero, antes de invitarla, le voy a cargar el texto. Bien, vieron que el otro día dije que ya aprendí a hacerlo, estoy chocho. Así que, dame dos segundos, cuéntame si se escucha bien, porfa, si se ve bien todo, ahí está. Mirá, estoy hecho una luz. Fija el comentario, perfecto. Ahora sí. Dame un segundo. Ahí está. A la Bani querida, charán, charán. Dame un segundo. No me salís, Bani. A ver, mándame vos para que te invite, para que te sume. Invitar, invitar, invitar. Hola, Lau, querida, ¿cómo andás? Hola, Julio. ¿Quién más tengo? Hola, Barbie. Ahí la tengo. Buenas, buenas. Hola, hola, ¿me escuchás? Se te escucha bien. Hola, Bani, bienvenida. Hola, gracias. Qué lindo esto que salió. Por fin. ¿A dónde andás? Te venimos hace tanto, tanto, intentando. Tenía que darse, ¿sí? Está bueno. Che, ¿a dónde andás? En mi casa, en Miami. Perfecto, estás allá instalada. Esa parte, la primera pregunta es, logísticamente vos vas, venís, estás más instalada allá, estás más acá. ¿Cómo te organizas? La verdad, antes de la pandemia, era como esta cosa de mitad y mitad, o sea, viajaba, estaba un mes allá, venía, estaba un mes acá, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero digamos que la mitad del año estaba allá y la mitad del año acá. Y después de la pandemia, me tocó, bueno, el año pasado, me tocó estar mucho tiempo allá, por cuestiones de, bueno, no era fácil subirse un avión, no era complejo todo el tema este, entonces, bueno, estuve más tiempo allá, porque mi negocio lo requería. Durante la pandemia hice un convenio con una multinacional, y entonces en eso también me he tenido que acomodar a trabajar mucho más, a tener un, no es a trabajar mucho más, a estar yo en estos espacios de redireccionamiento de la empresa, y siempre el líder tiene que estar ahí, ¿no?, poniendo, siendo la cabeza de la estrategia. Así que ahí estuve bastante, y este año también va a requerir que esté bastante allá, la verdad es que voy a estar más tiempo en Argentina que acá, pero toda mi familia está acá, ¿no?, o sea, mis hijos, ambas, los dos están acá, mi nieto, mi marido, así que bueno, nada, dividirme lo más que pueda, y poder estar lo mayor tiempo que pueda, disfrutando de mis afectos, de hecho, disfruto mucho de estar con mi nieto, de estar acá con mi hijo, de llevar, traer al colegio, o, bueno, cosas que hacen todas las personas, pero bueno, a mí me toca en un periodo de tiempo, y después viene el reelevo, mi marido, que es un genio, y también en esto. Hace el pase. Vane, querida, te cuento un poquito, los charlum tienen la finalidad, son vivos cortos, siempre digo cortos, que duran media hora, cuarenta minutos, tres, cuatro preguntas, cosa de que el invitado, que sos vos, bienvenida, si te gustó volves, que por lo general, todos han vuelto, así que eso habla bien de esto, de este espacio que le ponemos, pero en realidad son preguntas que siempre pensamos, en todo lo que se están conectando, hola Yami, hola Mati, a toda la gente que está apareciendo acá, y todos los que después, viste, que lo ven, che, lo quiero ver después, me interesó esto que contó, a mí, a mí esto personal, vos ya sabés que con vos tengo una relación más de amistad, que la que por lo general se ve en las redes, pero a mí me gusta mucho, que cuentes rapidito un poco, la primer parte, la BANE de mediados de los noventa, a principios del 2000, esa que hoy está como relegada, hoy es hablar en mayúsculas, pero a mí me encanta, porque vos muchas veces lo nombras, a esta primera parte de la toma de decisión, porque viste que el emprendedor, o la empresa del argentino, suele tener esto, che, qué bien que le va este, qué bien lo que logró, sí, sí, pero esto es una historia por detrás, como te digo, no es que vamos a estar dos días, podría estar diez días hablando, pero algo de lo que vos compartís, que lo sueles compartir, que para quien no te conoce, o que se está conectando, o los que te conocen, que está bueno, esa BANE, viste, que vos en tus redes, comunican como una línea temporal, y hablan, viste, del año 95, 2000, vas como contando unos puntitos, que algo de esa primer parte, quiero que cuentes, lo que se te ocurra. Bueno, esa BANE, esa BANE tenía los mismos miedos que ahora, quizás, lo que tenía era menos experiencia, ¿no? Y, y, las cosas que, que por ahí creo que, yo voy a sacar como algunas perlas, que son las que le sirve a la gente, y entender, cómo construí esta BANE, ¿no? Esta que hoy soy. Yo la construí mucho, con muchos mentores. Bien. Una de las cosas que yo no hice cuando, cuando arranqué, fue, buscar los modelos a seguir, ¿no? O sea, mirar muy bien, qué es lo que hacía, cómo hacía la gente que podía, pero no es, ay, qué bien que le va, es involucrarme, ver, ver cuáles, cuáles son las estrategias, cuáles eran, cuáles eran, cuál era el, el objetivo que tenían, hace 20 años, Rami, nadie hablaba, de, el propósito, ¿no? Nadie hablaba de, cuál es el propósito, y no, y, quienes estaban al frente de, grandes, compañías, no podían sentarse a definir, claramente, su propósito, y a transmitirte, que vos tenías que, hacer tu propósito, o, o percibir tu propósito, o descubrir tu propósito en la vida, con lo cual, en ese momento, era, mucho, mucho de, de indagar, de preguntar, de, de ser esa curiosa, esa niña, curiosa, curiosa, donde todo preguntaba, donde, absolutamente, todo me llamaba la atención, las acciones de uno, de otro, yo recuerdo que, que incluso, y esto lo he hablado, por ejemplo, con, con Inés, Horta, con José, que, a mí me llamaban la atención, en aquella época, las publicidades, que se hacían, esas que, que disruptivas, que a lo mejor, no eran tan lindas, pero que vos, entonces, yo aprendí desde ese lugar, ¿no? Desde el preguntando, hace 20 años, no, no era, no era tan claro, el camino, para emprender, no era tan claro, cómo se manejaba el marketing, entonces, había, mucho de eso, y qué rescato, que era muy curiosa, muy curiosa, que nunca, ¿quién era, quién era un mentor tuyo, en esa época? Porque vos hablas de alguno, pero, ¿quién te acordás, fuera nacional, internacional? Hace 20 años, cuando, cuando llegué a Córdoba, yo siempre lo cuento, ¿no? Me colaba en las reuniones, de punto a punto, que eran, 100 por L, ni siquiera, eran esas reuniones, mega gigantes, que hoy hacen, pero yo me colaba, en el Sheraton, y era la 30 y única, mujer que iba, estamos hablando de hace 20 años, yo también tenía, en aquel momento, 29, 30 años, o sea, era jovencita, y, y claramente, bueno, nada, era como, como, descubrir, gente, y mentores, y gente que me diera, y que me escuchara, uno de mis mentores, y al que, al que, al que, al que absorbí mucho, y al que pregunté mucho, y al que tuve, de alguna manera, el privilegio de, de poder, aprender de él, fue, el gran profesor, David Ruda, que, que para mí ha sido, un genio, después, otra de las personas que, va, muchas personas, pero, pero, mucha gente, de, de Córdoba, Lawson, a ver, quién más te diré, Massa, el dueño, de, de, una papelera, Norberto Massa, que fue, un, un genio, fue una persona, muy, muy generosa conmigo, Betty Réola, el Cides, gente que, que ha dirigido, compañías grandes, ¿no? Norpac, es una compañía grande, una compañía grande, bueno, Norberto, fue uno de los, de, 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 de mis grandes mentores, y sobre todo, yo digo, de, de esos, de esos empresarios, que te hablan desde el corazón, que te ayudan a encontrar tu propósito, sin saberlo, ¿no? Sin, sin, sin ser tan concretos, pero ellos, hablaban de la vida, y de cómo la vida se fundía, con su actividad, y cómo congeniar estas dos cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, de David contándome eso, ¿no? Cómo tu trabajo es parte de tu vida, cómo congeniás. A todos les resultaba incluso difícil, porque yo era mujer, joven, encarando un sueño muy grande, soñaba muy grande, siempre soñé muy grande, con lo cual eso por ahí también asustaba a quienes eran mis mentores o mis guías, pero siempre me empujaban para adelante, siempre. Mirá, justo nombraste, la otra pregunta que yo te quería hacer era, nosotros con los últimos profesionales con los que entreviste, hablamos de esta triada de cuerpo, mente y alma, cómo uno va como en ese equilibrio. Puntualmente en esto, cuando vos ves esto, vos te reís, pero digo, en estos 20 años, ¿te pasó de estar equilibrada en estas cosas, te pasó de no? De decir, che, realmente yo me la pasé mentalmente, me queme la cabeza dos o tres años, yo le tendría que haber prestado más atención. Hoy, la parte más espiritual, llámale emocional, llámale religiosa, por donde vos quieras. Contame de esa parte de la Bani. Ah, no, he sido una desequilibrada, una desequilibrada en aquellos momentos, bastante desequilibrada. Bien, me gusta porque sos sincera, bien, 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 vamos. Pero, sí, Rami, a ver, en mis primeros momentos le puse el cuerpo mucho más que la cabeza, y la verdad que si hoy miro en retrospectiva, le hubiera puesto más cabeza que cuerpo, podría ser diferente, ¿no? O sea, uno hoy mira y dice, che, podría haber hecho esto, nunca sabemos qué es lo que podría haber pasado, habiendo hecho cosas diferentes, pero sí creo que le puse mucho el cuerpo, y que podría haberle puesto más cabeza antes que solo estar conectada con cuerpo. Cuerpo me refiero a obra, sacrificio, estar ahí sin tomar distancia, mirar una estrategia, hacer las cosas con calma, para entender que el tiempo de las cosas es divino, y que cada cosa sucede cuando tiene que suceder, ¿no? Yo era mucho de esa de empujar, 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 a que las cosas se den, y a veces se dieron cosas que no estaban en su momento, que no estaban en su equilibrio. De hecho, mirá, te voy a contar una cosa. Yo, por ejemplo, hace como 10 años, no más, ponele 15 años atrás, largué una línea de cosmética, armamos toda una línea de cosmética, primero porque me creía que me comía el mundo, tenía como 3.000, 4.000 vendedoras, y parecía como que, bueno, era la genia de eso, después me di cuenta que, nada, tanto para adelante, que uno a veces, siendo muy chiquitito, se cree muy grande, y no lo es, y largué toda una línea de cosmética, hicimos todo, pusimos, a ver, pusimos a la calle todo lo que implica lanzar una línea de cosmética con nombre propio, con todo. Para hacerte la corta, en muy poco tiempo, estábamos largando la línea corporal, nos estaba yendo bastante bien, y resultó que uno de los laboratorios con los que hacíamos, me llama por teléfono y me dice, mirá, hay que levantar la línea corporal, porque tiene un aceite que puede llegar a ser mal, y qué sé yo, y en ese momento ahí me caí, me di cuenta que yo estaba jugando con la piel, con uno de los órganos más importantes, y ahí hice un mea culpa gigante, ¿no? Yo sabía vender, era buena vendedora, sabía cosas que tenían que ver con otra cosa, no con fabricar, no con ponerme al hacer algo que no sabía y que no podía dominar. Y ese día me prometí que la próxima vez que me metiera con la piel, iba a ser con alguien que realmente supiera lo que hiciera, ¿no? Y bueno, acá estoy. Está pasando ahora, estoy con el número uno del mundo, y fue una promesa que me hice, ¿no? Fue una promesa que me hice de no entrar a lugares que no supiera, y que no pudiera estar poniendo el 100% en eso. Así que realmente ahí fue como también aprender que el equilibrio, este equilibrio del que hablamos, tiene que ver con una maduración personal, tiene que ver con buscarlo. El equilibrio no aparece, uno tiene que buscarlo, uno tiene que querer tener amigos, uno tiene que querer tener espacio para cuidarse, uno tiene que querer hacer ejercicio para estar más saludable. De hecho, yo en los últimos tres años llevo 17 kilos, con lo cual eso implica decir, che, todo llega en su divino momento, pero uno tiene que querer. Exactamente. No, no aparece por arte de magia ese equilibrio. Y además hay que estar consciente. Solo aparece cuando uno está consciente, cuando vos podés entender qué es una amistad, y cuánto tiempo le vas a dedicar a una amistad, y a veces no es una cantidad de tiempo, sino es calidad, y poder saber que esa calidad te permite tener una relación sana, una relación de esas que quieras tener, y no una relación superficial por arriba. En fin, creo que el equilibrio es una búsqueda, es una búsqueda cuando empiezan a llegar las cosas a tu vida, y cuando empezás a realmente querer cosas diferentes en tu vida. Sí, fíjate que... Hoy se podría decir que estoy un poco más equilibrada. Más equilibrada. Fíjate, porque digo, si no, Marlo, fuiste enamorando de los tres puntos. Y así es como hablamos de esto de hace 15 años, cuando vos decís, esta cuestión que pasó, esta situación, termina generando un gran aprendizaje, ¿no? Porque decís, che, no pasó nada, etc. Pero ahora quiero desde el otro lado. Hubo quiebres también, desde el crecimiento personal y profesional, que vos decís, hubo cosas que las habíamos pensado, pero esto se me fue de las manos. Porque vos hablas, contando desde lo histórico, decís, che, en ese año, no sé, hace 15 años atrás, tenía 3.000 vendedoras. Para alguien que está escuchando y dice, che, es una locura. Y después, ¿qué hubo o algo que nos quieras compartir o contar de estos crecimientos, esta parte más de motivación? Decís, hubo un año que fue increíble, por esto. Y si estuvo pensado, bien, Mariel, pero capaz que no estuvo pensado, capaz que fue parte del proceso de ir andando. ¿Se entiende? ¿Alguna situación o alguna anécdota de las relacionadas con el crecimiento? La verdad es que tengo miles. Sí, sí, ya sé. Tengo quiebres hasta hoy, ¿no? O sea, imagínate que hoy en todos estos cambios también hay quiebres, pero bueno, creo que los grandes, a ver, uno de los quiebres o por ahí, las cosas que no fueron programadas y que sucedieron y que para mí fueron realmente un asombro. Por ejemplo, en el año 2005 yo compro una propiedad en pleno centro de Córdoba, a la vuelta de tribunales, una casita de tres, no, de verdad era una casita de dos plantas donde había antes hay una de estas ortopedias que vendían cosas. Bueno, compro eso y tenía un gran patio atrás, un gran corazón de manzana. Contrató un arquitecto, contrató un ingeniero para poder ver si podíamos hacer arriba de esa casa una planta más y poder crecer porque veníamos alquilando ya en la Hipólito Yrigoyen teníamos tres pisos de un edificio, con lo cual, bueno, veníamos creciendo un montón y necesitábamos una casa nueva. A mí, en realidad, lo que sucedió fue que esta arquitecta y este ingeniero nos ofrecieron a quien era mi socio en ese momento, que era el papá de mis hijos y a mí, bueno, nada, tiremos abajo y hagamos un edificio. Y viste que el primer pará, ¿de quién me está hablando? ¿Cómo voy a hacer un edificio? No hay manera, no existe eso, no hay forma. Bueno, nada, lo que sucedió es que no sé, de hecho, pasaron dos años y medio, Rami, y hasta el día de hoy siempre es preguntar ¿cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que eso surgió? ¿Cómo fue que eso se terminó? Hicimos, sí, tiramos abajo eso, hicimos en dos años y medio un edificio de siete plantas y hoy atrás un edificio de cuatro plantas también. Y yo, para mí, eso fue una cosa que era impensada, que se fue dando, que, si hoy lo miran en retrospectiva, no haría eso, por supuesto, haría una planta afuera en un en un en un en un premio que es lo que hoy necesito y que es lo que hoy necesito y que es lo donde me estoy mudando también, porque muy pronto me voy del centro, pero digo, bueno, fueron las cosas que se dieron en un crecimiento, quiebres, imagínate, yo siempre dije nunca iba a construir mi casa porque siempre vi que la mayoría de las que construyen su casa terminan divorciándose, entonces yo decía no quiero terminar una casa y después terminar mal en mi empresa, bueno, nada, creo que me dio la posibilidad de tener un gran capital en pleno centro de Córdoba y que hoy la gente que pasa puede identificar y entender que ahí estamos una compañía que nació de la nada y que digamos que de la nada se hizo hoy una empresa que está presente en todo el país y que va a seguir soñando y que va a seguir teniendo muchos capítulos más, pero ese fue uno de los fiebres más heavy porque costó construir, costó adecuarse, costó hacerlo, costó aprender, ¿no? Porque, nada, te diré que cuando terminamos la obra habían sobrado, no sé, 100.000 tapitas de luces, 50.000 metros de cables, todas las cosas malas que fue pasar, nos pasaron, también todas las cosas buenas, fue el primer edificio de Córdoba que tuvo la presurización de escalera, con lo cual yo entré justo en el momento en el que bomberos exigían determinadas cosas que me salió una fortuna tener eso porque, bueno, es como, nada, es como si hoy querés comprar una antena satelital que mire las otras galaxias. Sí, 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 sí. en aquel momento era el primer año, las primeras cosas, hoy todos los edificios tienen y es fácil y es más barato, allá no lo era. ¿Qué tal, vos sos memoriosa, te acordás de anécdotas y cosas, ¿sí? Le pregunté a mi marido. Vos te reís. Odia, que tenga tanta memoria. ¿Te acordás? Nosotros nos juntamos una vez con buen Carlos Pá, no sé si fue en una fiesta de paparazzi o algo, estoy hablando año 2007, Archivo, que vos me contás y me decís, eso fue en una fiesta de la revista paparazzi en Kiosk. En Kiosk, yo no me acuerdo. Y vos me decís, che, yo quiero que me ayudés con una agenda, ¿te acordás? Y yo ahí me acuerdo que era, de la Vale, bueno, voy, y fui al edificio, era, he tenido un año, dos años el edificio, y era teniendo. Sí, en el año, yo no había sido, sí. Sí, ahí dicen, la memoria y la van es impresionante, yo no, yo soy un desastre, te voy a acordar. ¿En qué año hicimos la agenda nosotros? ¿En qué año hicimos esa agenda? Y yo creo que para mí fue 2008, ¿2008? Mirá vos, ¿qué maestra? 2007 o 2008. ¿Qué maestra? Sí, 2007 o 2008. Me parece que la hicimos en el 2007 y era la agenda del 2008. ¿Qué maestra? Escucha, hablaste de, ¿cuántas vendedoras hoy hoy, más o menos? ¿Cuánto ha dejado en el equipo? 20.000. ¡Qué locura, Vani! Pero no es mucho lo que soñamos. Ah, bien, no es mucho. debemos tener 100.000 consultoras. Imagínate, vendemos hoy en nuestro catálogo los productos de la compañía número uno del mundo en belleza de la mujer y en maquillaje. ¿Por qué no vamos a poder tener 100.000 consultoras? Bien. Allá vamos, acuérdense, va a quedar ahí. Escucha, escucha, vuelvo a la parte que a mí, en este último año después de la pandemia, lo que está pasando, me llama mucho la atención. La Vani, que en lo personal, este lo mucho hablo en privado, yo te veo como más tranquila en algunas cosas con más tiempo, sentarte a tomar algo frente al mar, un atardecer, lo que fuera. ¿Hay algún mantra, hay algún ejercicio del plano este más espiritual, más en la diaria, tomártelo más con su... ¿Hay algún aprendizaje grande de la mujer que hoy sos y que puedas compartir? Sí, hay algún aprendizaje Hay aprendizajes, hay aprendizajes, sobre todo hay aprendizajes en hacer un plan. Yo creo que aprendí a que el que planifica tiene tiempo, el que planifica tiene espacios para divertirse, el que planifica tiene lo que planifica. Y aprendí a planificar, pero a planificar no esta cosa de sentarnos vamos a hacer un plan de vida. No, no, a planificar qué es lo que quiero que suceda el día de mañana, a planificar que en mi día tengo que tener un espacio, por ejemplo, de ocio. Yo no era una de las personas que me permitía descansar o tener ocio. y ahora me obligo a tirarme el sillón, a no tener nada que hacer, me obligo al ocio, me obligo a regalarme y cuando estoy, cuando entro en esa persona culposa de uy, pero tengo tanto que hacer, empiezo a recordarme y en realidad es un ejercicio que hago de hace varios años que aprendí que la persona con la que más comparto, con la que más hablo, con la que más estoy todo el tiempo es conmigo. Y no puedo aprender a hablarme bonito y a hablarme bien y a quererme y a perdonarme mis espacios que no son perfectos a que si no puedo aprender a querer mis imperfecciones es imposible que pueda querer a otros, es imposible que pueda aceptar a otros con sus propias imperfecciones y eso lo aprendí y ese es mi mantra, ¿no? Eso de poder decirme bueno, hoy no hice esto pero no tengo ganas, no puedo, hoy no tengo ganas de entrar en este tema y no lo entro y hoy tengo ganas de abrirme un vinito y por más de que sea miércoles me abro un vinito y sé cuál es mi medida es como que claramente aprendí a que lo que sucede conviene pero cuando eso que sucede lo pongo en mi plan conviene dos veces. Bien, bien, Vane, me encanta, va por ahí, escucha, hoy, pasamos cronológico, estuvimos hablando del 2000, hablamos del 2010 lo que había pasado, la Vane de hoy, por ejemplo, ¿tenés hoy mentores? Muchísimos, 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 y una de las cosas que por ejemplo hoy más me duele no haber aprendido es mucho mejor el inglés, ¿no? Y es un desafío enorme que tengo porque yo siento que hoy hay grandes, grandes, grandísimos mentores que están haciendo cosas y que, a ver, mentores a los que puedo llegar frente a frente, a ver, hace dos años atrás estuve en la caja de Richard Branson, en la isla, en Necker, con él, con un montón de personas, con más de, con 50 empresarios que estábamos ahí compartiendo el espacio con él, y para mí fue como frustrante, decir, che, no tengo todo el nivel de inglés que sería maravilloso para poder sentarme a conversar con él de una manera maravillosa. Pude aprovechar lo que pude aprovechar, pero en definitiva creo que ese fue uno de mis grandes aprendizajes, decir, tengo que aprender inglés porque hoy los mentores a los que puedo acceder están ahí, ahí de cerca, ahí de, de, de poder tocarlos, pero muchos de ellos están en inglés. Igual, tengo grandes mentores que, a los que sigo, a los que percibo permanentemente, y no solo grandes, tengo chicos mentores, ¿no? Perdón, no digo chicos, tengo mentores cotidianos, que yo les llamo, ¿no? Que son esas emprendedoras que vienen, que se acercan a vos y que te preguntan cosas como, a mí me pasa de tener muchas mujeres que se me acercan y sobre todo muchas jóvenes y para mí es increíble lo que aprendo de una niña de 25 años que está queriendo emprender, porque mira el mundo de una manera diferente, de una manera en la que yo ya no lo puedo mirar, Rami, yo este año voy a cumplir 50 años, para mí, a ver, una persona de 25 está en la mitad de lo que yo he vivido y mira un mundo que yo no puedo ver y ese es un gran mentor porque los mentores más grandes o los mentores que están por encima de mi edad también miran el mundo casi con mis ojos y los jóvenes miran un mundo con otros ojos, con lo cual para mí el mentor cotidiano que yo le llamo es muy rico, es muy rico porque me da una apertura a espacios donde para mí serían imposibles indagar y trae cosas y cuestiones que disparan que son increíbles y eso me encanta, me encanta estar con las jóvenes que tienen una creatividad distinta y unos ojos diferentes a los que yo tengo. Me encanta, Vani. ¿Cómo te estás sintiendo hasta acá? Ah, feliz. Feliz. Mirá, me había servido el vinito y todo. Bien, ahí Gastón te dijo que te tomas una botella, él va tirándome mientras estamos en vivo. Está ahí, es un personaje. Es un personaje. Escucha. No, esa era la otra, Vani. Ahí está Vani, no tomo una botella. Vos me dijiste el otro día en WhatsApp y me dice pregúntame lo que quiera, yo pregunto lo que quiera. ¿En qué momento decidiste irte a vivir fuera de Argentina? Que en realidad la pregunta es el por qué. ¿Por qué? Yo me vine a Estados Unidos atrás de mi hija, mi hija se vino a estudiar, empezó a estudiar acá y en un momento determinado, Renzo tenía diez y se le veinte, Sele ya estaba estudiando acá, Renzo estaba como muy añorando su hermana y se estaban como criando muy separados los dos y ahí, bueno, nada, lo sentí a bastón y le dije me voy a vivir a Estados Unidos y de hecho él me dijo no, pero gordita, que mirá, yo me puedo quedar un poco más con Renzo acá y vos te vas un poco más con Sele y no, no, ahí fue, no me estás entendiendo. Te la explico, claro. Te voy, te voy, o sea, voy a instalarme porque no era una cuestión, era una cuestión también de yo veía a Sele cumpliendo sus sueños, Rami y mi hija se recibió el año pasado de física, está haciendo su doctorado en astronomía, en física, ha hecho una carrera que fuera de este país hubiera sido para ella muy difícil hubiera sido como una utopía en Argentina y acá era una realidad y eso también me empujó para que tuviera muchas ganas de que Renzo estudiara acá y que fuera como siendo lo que hoy es, ¿no? Hoy cada vez que lo llevo al colegio y charlo con él sobre sus aspiraciones, sobre sus notas, sobre sus formas de ver la vida, realmente me hago una pregunta que bueno que estuvo que hayas venido. Qué bueno, Artamala. Porque hoy estás súper, súper, súper conectado con la meritocracia, que sabe que cuantos mejores notas tiene, más posibilidades va a tener de una beca, más posibilidades, está todo el tiempo indagando sobre dónde va a estar su futuro, todo el tiempo indagándose a que todavía dice yo no sé qué voy a estudiar, pero no deja no está pensando en un gol, en otras cosas que por ahí no digo que sea pero sí, él está él está compitiendo en un pero muy pero muy competitivo y eso para mí vale todo mi esfuerzo de estar lejos. esa fue la razón, la educación de mis hijos y la verdad es que el resultado que voy teniendo es el que esperaba. Es satisfactorio y te voy a ir entrando en las últimas preguntas en la recta final, consulta, hoy en este mundo como decimos tan competitivo todo lo tecnológico todo lo que ha cambiado la edad nuestra que vos decís che a mí me cuesta un montón es el doble yo empecé cuando no había ni internet capaz y hoy redes sociales y todo el monstruo ¿de dónde te nutris? ¿sos más de los podcasts de los libros de las películas de videos en YouTube de las conversaciones ¿estudiás? De todo esto un poco de todo esto un poco primero porque porque soy de aburrirme muy rápido ¿no? o sea si solo leo me aburro si solo me aburro si solo entonces hago como un mix de todo para esta posibilidad de la de la diversidad pero si leo soy de las que siempre me ha costado leer entonces una de las cosas que me he propuesto y esto lo aprendí de una mentora que tengo que es maravillosa que ella dice hay que leer solo 10 páginas de un libro solo 6 páginas de un libro solo 4 páginas de un libro lo que puedas todos los días y yo como realmente me costaba o me cuesta encontrar el espacio yo me propuse leer 5 páginas del libro que abra y que empiece a leer por día y a veces quiero más pero son 5 porque cuando vos te atosigas y leíste 50 páginas en un día para el que no es lector después pasa a decir bueno bueno pero ahora me puedo dar un recreo y el hábito es eso es todos los días todos los días hago esto todos los días leo 5 páginas no más que eso mi hijo por ejemplo hoy se leyó más de 130 páginas porque hoy fue una clase donde ya había hecho toda la tarea el día anterior pero no tuvo no se leyó 130 páginas yo para mí eso es imposible hacerlo con lo cual 5 páginas al día me alcanzan las puedo hacer te confieso las leo en el baño porque claramente no tengo otro tiempo entonces también me obligo a sentarme más de 5 minutos en el baño porque las mujeres somos de viste tratar de hacer rápido y después el cuerpo pasa factura entonces el baño también es un espacio donde disfruto de leer y de y de poder poner en práctica mi mi sano mi sano digerir y también escuchar podcast escuchar un poco la verdad es que me gustan mucho los TEDx y hago algo a lo random con TEDx y escucho cosas que no elegiría y que no buscaría en los podcast me pasa de que yo busco lo que quiero escuchar lo que quiero en cambio cuando me propuse que no te digo todos los días pero dos TEDx por semana los escucho es el que más me llame la atención por su título por la cara de la persona por lo que fuera entonces me pasa de escuchar temas que nunca hubiera elegido que nunca hubiera escuchado y abre la cabeza ¿no? a veces yo por ejemplo no leo novelas no me gusta leer novelas y siempre digo que eso que dije que no me gusta termina no siendo bueno porque la creatividad a veces puede venir desde el lado de una novela entonces bueno mi consejo en esto es en una de las cosas permítanse lo que no elegirían lo que no harían ya sea en un libro ya sea en un podcast ya sea en un TEDx en lo que fuera traten de ir a lugares donde no irían si tuvieran que elegirlos porque esos a veces son los que más nutren en calidad de cosas que traemos a la vida bien ojalá que la semana que viene te toque mi charla TEDx y que la veas y después me contás que te pares ¿vale? buscas ahí me buscas me encanta me encanta me encanta la última y esta es para la gente para el que está ahí siempre decimos esta de che ¿qué le querés dejar? ¿qué mensaje? ¿qué querés compartir? no es lo mismo la BANE de enero del 2022 que la BANE del año pasado que la BANE ante la pandemia que la van a hacer 2010 o sea que siempre va mutando ese consejo recomendación saludo este último disparador es tuyo para la gente que está acá conectada gente se han pasado buena onda han saludado han tirado corazones pero también para ese mensaje que queda ahí en el universo y el que se pone a ver este vivo mañana el fin de semana che el último mensajito de BANE para todos nosotros el último mensaje el mensaje que más quisiera dejar es que seamos más flexibles que la flexibilidad sea una una variable que esté permanentemente en todo en nuestra vida que sea en el trabajo en lo personal en las amistades porque tener flexibilidad nos da la posibilidad de esta frase tan trillada de reinventarnos pero tan real porque todos los días nos levantamos y es un mundo distinto todos los días nos levantamos y tenemos la posibilidad de que el mundo cambie hoy miraba una noticia de que hubo nieve en el desierto del Sahara y pensaba no sé si la vieron pero bueno la van a empezar a ver porque salió de acá así que mañana va a estar allá seguro amaneció las dunas de nieve de de arena llenas de nieve wow yo pensaba que todos los días nos podemos levantar y el día y el mundo mañana cambia y lo único lo único que nos va a hacer aceptar lo único que nos va a hacer cambiar lo único que nos va a poner en la perspectiva de me sumo a este mundo nuevo malo o bueno es la flexibilidad ser flexible ser elástico ser plástico flexible y elástico todas esas capacidades para que nada nos sorprenda en el mal sentido para que la adaptación a la que tengamos que ponernos sea la mejor y la podamos hacer yo soy de verdad de las que piensa que hay que hacer limonada con los limones que nos tira la vida y hoy hay un mundo distinto y hoy hay un 20-22 que hay que encarar y como lo encaramos siendo flexibles aprendiendo lo que hay que aprender haciendo lo que hay que hacer reinventándonos en donde haya que reinventarnos ser posibilidad siempre eso para mí es el mayor el mayor desafío que tenemos para adelante todos los seres humanos y les deseo mucho pero mucho que sean flexibles me encanta Vane querida me encantó mirá lo de ser flexible lo de tener un plan hablaste hace un rato también me gustó lo de buscar mentores y este disparador cortito que en mi caso leo tanto pero digo al que no le está buenísimo cinco páginas por día una charla TEDx a la semana cortito pero hacer siempre es un paso más es la Vitor está clarísimo que te voy a volver a invitar está clarísimo ya nos vamos a juntar míralo a Gastón te manda ahí el corazón Vane placer placer que te hayas sumado a un charlón de miércoles conmigo me encantó gracias gracias a vos te adoro yo también querida me encantó bueno te dejo se fue la Vane estás ahí chau 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 saluda pasamos con otro charlón estuvimos conectados la verdad gente re buena onda les dije cortito al pie va a quedar grabado va a quedar subido si tienen alguien para recomendar para mí un placer tengo muchos confirmados tengo la semana que viene tenemos acuérdense el 7 de febrero todavía no les voy a contar quién pero que haya que haya aceptado estar para mí me encanta todos siempre les digo o son amigos o son profesionales o son personas que realmente para mí son referentes y tienen algo para compartir para transmitir y esta humildad como en la Vane me encanta paso otro charlón más nos vemos ahí en la semana nos vemos sobre el posteo que subí ayer les agradezco muchísimo mañana voy a tratar de responder la locura de mensajes que todavía tengo sin responder pero cada vez me sorprende más la buena onda que hay desde el otro lado nos vemos nos vemos